Gritar a Beas Corpus no te va a librar de una multa o detención por no llevar mascarilla. Para librarte tienes que gritar ¡Arriba España! Vamos con el primer bulo que habéis votado en laultimahora.es Sí, sí, mirad el vídeo. O el tema, por ejemplo, de la ocupación, que la gente está preocupada porque hay 4.000 ocupaciones cada día. Sujétame el cubata. A ver, a lo mejor quería decir desahucios. O estaba hablando del número de imputados en el Partido Popular. Lo que está claro es que si miramos los datos del ministerio se registran unas 40 denuncias por ocupación al día. 40, como los ladrones de Alí Babá. A punto babá para los jueces. Y sin movernos del PP, de Casado pasamos a Ayuso. Bocatas de calamares. Quería decir bocatas de calamares. Es cierto que la Comunidad de Madrid hace muchas PCR, pero está por detrás de Cataluña en números totales. Y si comparamos PCR por número de habitantes, estaría detrás de País Vasco, Navarra, Cantabria, Leares. Aunque si no contamos como personas a los que viven en barrios obreros... Somos, por ejemplo, la Comunidad Autónoma que más PCRs hace. Y tras ver cómo nos mienten los líderes del Partido Popular. Nada nuevo, cara al sol. Bajo el sol. Cruzamos el Atlántico y nos vamos a la tierra de las oportunidades. Dos por uno en Big Max. El hojitan de la mano, oiga. Nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump compartía este vídeo en Twitter. Este vídeo es un montaje. La canción que puso fue Despacito. Sí, Despacito en 2020. ¿Qué nos queda por ver este año? ¿Apocalipsis Zombie? ¿Mi padre haciéndose TikTok? ¿Mi padre o cualquiera con más de 20 años? Joe. Sé que tienes 70 años, Joe. Sé que lo estás intentando. Joe. Yo a tu edad espero estar cagándome encima mientras juego al Dominó al FIFA 98. Bueno, a lo que iba. Joe Biden. Si quieres molar, déjate despacito y ponte un poquito de trap. Grábate esto a fuego. ¡Tatúatelo en el pecho, Joe! Que después se te olvida. Y el último bulo que vuelve una y otra vez desde que Unidas Podemos está en el gobierno. Niños, olvidad a Peppa Pig. Preparaos para crecer y educaros con parásito y proletario. No, es un bulo. Podemos no controla Radio Televisión Española. Ni Pablo Iglesias dirige los informativos. RTVE está y estará dirigida por Rosa María Mateo. Hasta que Congreso y Senado elijan al nuevo Consejo de Administración. Y para ello los candidatos han de pasar el corte de un comité de expertos. La, 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 la. En fin. Y hasta aquí Top Bulos. Nos vemos en dos semanas desmontando nuevas fake news. Ya sabes, entra en laultimahora.es y vota por tus bulos favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!